muy buenas a todos hoy les voy a enseñar una novedad que salió en ios 14 que la pequeña función que nos permite en la cámara en esta parte donde está ese cambiar la calidad del vídeo si está grabando en 1080 en 4k sólo dándole un toque ahí vamos a poder cambiar entonces les voy a enseñar hoy cómo poner eso en su teléfono para que puedan cambiar aquí a mano derecha para que puedan cambiar aquí mano derecha donde está eso aquí en esa parte vamos a poder cambiar si es 1080 4k todo eso vamos a poder hacer entonces para hacerlo lo primero que tenemos que hacer es ir a configuración luego vamos a ir a la cámara luego que estamos en cámara vamos a entrar aquí donde dice grabar a 1080 entonces dice aquí el vídeo entonces vamos de nuevo para que puedan observar vamos a hacer otra grabación ya aquí podemos ver que salen los números si doy un clic cambia si doy otro clic vuelve y sigue cambiando y sigue cambiando hasta llegar a 4k y si vuelvo de nuevo vuelve a al formato que estaba más o menos nos acomoda la vida es es una novedad muy buena porque nos puede eficientizar la velocidad de cambiar el vídeo si queremos grabar en 4k algo específico quiero grabar en más calidad bueno solamente doy cambio si quiero grabar normal lo dejo así y así sucesivamente podemos grabar hasta la próxima cualquier duda o comentario déjenmelo debajo del vídeo